¡Suscríbete! Quiero, 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 quiero salir con mi música De, 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 de ese lugar Tengo propósitos, sueños y metas que cumplir Quiero representar lo que no se dice Y pude escribir sin olvidar a la gente con la que empecé aquí Cuando no había nada en mi micro, solo hacíamos free Es mi raíz, hacerle auténtico sin ganar dinero Llega lejos pero estando cerca de lo que quiero Siempre recuerdo hasta tiempo sentado en la acera Lo mejor pasaba afuera hasta compartíamos cena Quiero salir con mi música de este lugar Que mi mamá vea que no soy yo y que me vea triunfar Vale la pena es forzarse para ver esos frutos Hasta que mi viejo me vea rapeando y diga Hijo cuánto supo, aquí mantengo la raíz haciendo lo que amo No me llames MC, solo diferente humano Caminando por la street con las manos en los bolsillos Soy The Honey For Real, así de sencillo amigo Quiero salir con mi música Quiero salir con mi música Quiero salir con mi música De ese lugar Quiero llegar con mi flavor por toda América Creando las o gracias al rap de forma épica Sin perder el enfoque de lo que quiero lograr No busco guerra, es más, siempre ando regalando paz La plata anda limitando, eso es cierto Los aplausos en lo más valioso dentro de un concierto Mientras todos piensan en plata, fuck money Podríamos decir que de la colmena soy The Honey Soñando hoy día noche por cruzar esta frontera No para ser famoso, sino para mostrar mi escuela Mi pensamiento y los valores que me dio mi abuela Y el respeto a mis viejos incluso después que se mueran Ya pude limpiarme de los malos momentos Al hip hop le debo alegría, frustración y mucho aliento Fueron pocos los que estuvieron cuando empecé Si represento lo que piensan, levante esa mano Y quiero salir a salir con mi musical Desde ese lugar Aquí mantengo la raíz, haciendo lo que amo No me llames MC, solo diferente un ano Caminando por la street, con la mano en los bolsillos Yo soy The Honey For It Así de sencillo, amigo, hay que mantenerlo real Solamente en el cielo, sky the limit como Biggie Logrando lo propuesto, acercando poco a poco a lo que estaba lejos Todavía soy el Kenzaya rapeando frente al espejo Todavía soy el Kenzaya rapeando frente al espejo